ya falta media hora para que sean las 5 debo correr hola disculpe que llegue tarde tuve un problema con mi auto ya podemos empezar cuidado le voy a mojar el cabello ok, ya está bien no estoy segura de si cerré el auto pasé la llave que día tan aburrido no he podido robar nada hoy auto deportivo de los que me gustan es un Porsche no wow, rojo y ya Pots no pasaron las llaves me lo llevo nunca había tenido tanta suerte la verdad este auto me cayó del cielo antes podía ver mi auto por el espejo ya va, espera un momento alguien se lo llevó pero su peinado todavía no está listo ya vengo lo sabía no cerré con llave ¿está todo bien? no alguien me llevó mi auto debemos llamar a la policía ya mismo hola hola habla la señora Schneider se acaban de robar mi Porsche es un Porsche rojo de japo table hace unos 5 minutos central central estamos buscando un Porsche rojo wow este debe ser el mejor robo de la historia mejor me empuro este es el Porsche rojo central central creo que lo encontré ah no otra vez la policía voy a comportarme como si este fuese mi auto tranquilo hey la policía la policía deténgase si claro por supuesto que me voy a detener tengo un auto deportivo que va rapidísimo este es el mejor auto nadie me va a atrapar hey señor deténgase hey que rápido me imagino que su moto también es Porsche baje del auto por favor si si está bien todo fue demasiado bueno para ser cierto ese es mi Porsche muchísimas gracias por recuperarlo y usted otra vez yo lo he visto por mi escendario ah quiero un Porsche lo he visto te he visto si